Bueno, y Turralde con la turra de siempre y ojo porque una cosita que quiero comentar Marcelo Gallardo se va a Arabia ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo con dos cositas que me apetece comentar especialmente lo del muñeco Gallardo que lo voy a dejar para la segunda parte del vídeo pero bueno, en la primera quiero comentar las nuevas, la última entrevista de Turralde y Turralde se ha convertido en el bufón del momento y es alguien que lo tienen ahí en la cadena SER pues bueno, repitiendo exactamente el mismo discurso cada semana esencialmente pero ahora también los vagos medios de comunicación, en este caso Iñaco Díaz Guerra en el mundo que no tendría pues yo que sea ninguna cabaretera que entrevistar o estas cosas que suele hacer él ahí en su sección pues voy a llamar a Turralde, me lo quito del paso y que suelte pues bueno, punto por punto la misma gilipolleces que dice en la SER, que ha dicho en el periódico y que acabará diciendo hasta en el canal de Chicho Terremoto que hoy ha ido Fonsi Loaiza Bueno, pues lo de siempre de Turralde, os leo así tres cosas básicas que ya digo que es lo que lleva repitiendo pues bueno, absolutamente en todo momento una, la de pones la mano en el fuego porque ese dinero no llega a ningún árbitro y pone no una, pongo las dos, te la he puesto votando para que cuando salga la entrevista los apóstoles tuiteros blanco me vuelvan a matar, o sea, este pobre hombre está disfrutando de todo eso Las preguntas de Iñaco son buenas, como generalmente, por otra parte y luego bueno, hay otra también en la cual, ojo a lo que dice Mi sensación es que Negreira vendió que como era el vicepresidente podía tener influencia sobre los arbitrajes y el Barça se lo compró pero era mentira, luego no tenía ese poder es como los westerns, el timador que va con su caravana vendiendo la pócima mágica que no sirve para nada Negreira ha sido el fulero que vendía humo y el Barça fue el tonto que se lo compró que es lo realmente grave, luego dice que no pintaba nada y tal y cual y luego pues bueno, pues sigue con toda esa historia y sigue con el tema eso, de que no pintaba nada de que tal, de que había varios vicepresidentes de que esto era cosa exclusiva de Sánchez Arminio y repite por cierto textual su teoría de que esto fue, bueno, blanqueo de capitales de que era dinero que salía del Barça y volvía al Barça bueno, salía del Barça y volvía al bolsillo de ciertos directivos del Barça es que son, insisto, es lo mismo está repitiendo la misma matraca porque le han encargado que repita esta matraca y porque probablemente Iturralde está manchado de todo esto en lo de la influencia, si es que ha reconocido Negreira que intervenían en los ascensos y descensos y está en el auto del juez lo de que volvía ese dinero al Barça pues puede ser que una parte de ese dinero volviera al Barça lo de que no pintaba nada venga, por favor, o sea que no han sido uno o dos años de engaño que han sido 18 años de engaño, que le dejan de pagar cuando deja de ser vicepresidente aquí yo también estoy repitiendo lo mismo pero es que no me cansaré de repetirlo que le cambian el sueldo y se lo suben muy alto que hay cuatro presidentes diferentes, que Joan Gaspar era la mano derecha de Villar y sabía, obviamente, lo hubieran podido preguntar oye, estamos pagando a este por esto que tú también lo hiciste ¿qué pasa? o sea, venga, por favor o sea, que estén con esto bueno, pues es absolutamente bueno pues reírse de la inteligencia de la gente hay una frase que digo yo mucho no aplica Iturralde no creo que Iturralde se crea muy listo pero hay gente que se cree tan lista que ya llega al punto que se piensa que todos los demás somos gilipollas en esto Negreira no es que se crean más o menos listos es que, bueno, pues se deben a la defensa del CTA de Villar, de Sánchez Arminio de los suyos de los suyos porque, bueno, pues oye, el juez Aguirre sospecha que hay árbitros que estuvieron comprados pues yo en esa sospecha podría meter perfectamente a Iturralde González y luego lo de que pagaron por nada pues bueno, ahí está el saldo arbitral Iturralde para que te entretengas Iturralde es un pobre hombre no me cansaré de repetirlo es alguien nervioso es alguien que, bueno pues es de estos que ha elegido morir matando espero que muera me refiero al tema de legalmente o sea, que si tiene que acabar él también pringado que acabe pero bueno pues ahora lo tienen ahí con barra libre mintiendo sobre los medios en los medios de comunicación diciendo cosas que ya Negreira las ha confirmado diciendo que no son así bueno en fin y ahora lo tienen pues bueno de sketch en sketch pues la llama de todos lados va, suelta, suesta se cree un elegido por la historia pero insisto es un pobre desgraciado y un pobre hombre al que, bueno a sus amigotes porque él fue clave para que Negreira tuviera ese puesto él fue clave con los árbitros para la reelección de Villar a sus amigotes lo han pillado y me imagino que él estará cagado y vamos con lo que para mí es la noticia del día la están dando diversos medios creo que ha salido primero de Argentina y es que Marcelo Gallardo histórico entrenador de River que bueno hace un año creo que salió de River Plate pues se va a ir a la Litijat al equipo precisamente de Benzema con un contrato hasta el año 2025 y de esta manera pues bueno va a ir directamente de América a Asia sin pasar por Europa donde ya tuvo una gran carrera como jugador en los 90 2000 y bueno pues esto sí que es cierto que a mí me sorprende tenía muchas ganas de ver a Gallardo en Europa pero lo que sí que comprobamos es que hay gente que tiene una facilidad para juzgar las decisiones empresariales de una persona que no es ella misma a ver Gallardo entiendo que quería entrar en el fútbol europeo no ha encontrado nada que le parezca medio interesante Guille Flan quería que fuera al Olympique de Marsella donde a poco dejan bizco al entrenador rival ¿sabes? y donde los ultras echaron entrenadores quería que fuera ahí bueno no habrá encontrado algo que le ponga cachondo entiendo que él con lo que ha hecho en América se siente legitimado yo también lo pienso pues para poder elegir un poco no para lanzarse algo disfuncional tipo el Villarreal por ejemplo cosas así y bueno entre que esperaba y tampoco se puede morir eternamente esperando le ha salido esto aquí digo lo de siempre a ver quién es el guapo que rechaza 20 millones 25 millones que se está diciendo que va a ganar por cada una de las dos temporadas completas que va a dirigir allí porque bueno casi porque ha firmado hasta el 25 encima puede extender o sea que me expliquen a mí quién lo haría y luego segundo poniéndome en la piel de los entrenadores para empezar Gallardo no habrá ganado tanto tanto en River y como futbolista pues jugó en una época en la que no se ganaba tanto tanto como ahora o sea este es el mayor día de paga de en un año es el mayor día de paga de Gallardo seguro o sea por favor vamos a tener un poquito de perspectiva de lo que son 25 millones de euros coño de lo que son 50 millones en dos temporadas vamos a tener un poquito de perspectiva coño que no cuesta tanto pero es que lo de los entrenadores o sea yo creo que los entrenadores son los que tienen que ser más egoístas del mundo porque luego o sea llega aquí Gallardo se la pega en un sitio ya lo van a lo van a desechar que por favor o sea por favor o sea perfecto que Gallardo haya hecho esto y luego ya desde el punto de vista de Arabia yo esto os lo llevo diciendo un tiempo que este ha sido el verano de los jugadores de cualquier tipo de rango porque empezaron bueno pues igual con fichajes un poco pasados tipo Benzema Cristiano que está dando buen rendimiento pero luego ya han atacado a todos jugadores jóvenes jugadores intermedios jugadores en su prime han intentado otras cosas que no se han podido dar pero será cuestión de tiempo como todo con esta gente que tiene tanto dinero y la siguiente los entrenadores al final Gallardo ya parece que lo tienen el mejor entrenador de América que de los últimos 10-15 años Mourinho el otro día lo hablamos con Guillermín que tiene muy buena información de Arabia espero mañana en la colaboración hablar de eso Mourinho parece que va también para allí al final los entrenadores yo creo son los que van a elevar la cultura allí si consiguen 20 entrenadores buenos de verdad porque las plantillas ya se van formando que les den una identidad que ejercen esa presión de ganadores y de asesinos que son estos gallardos Mourinho de la vida yo creo que el nivel de allí tiene que subir porque si tienen los recursos tienen las instalaciones tienen los jugadores por eso creo que es la siguiente barrera y este verano bueno lo veremos viendo durante el año vamos a ir viendo más o sea yo creo que si echan por ejemplo a Pochettino o a cualquiera de estos le van a hacer una oferta seguro así que bueno iremos iremos viendo me parece muy interesante salió un rumor ayer también o hoy mismo ha salido perdón un rumor de que la UEFA se estaría planteando invitar al equipo de Cristiano el Alidal tengo un lío tremendo con los equipos de allí a la próxima Champions yo creo que es un poco por ahora este teléfono es cacharrado eso pero es algo que bueno vamos a ver si nos acaba si nos acaba dando tienen todo el dinero del mundo pues es como la Premier la Premier cuando empezó a subir para mí fue cuando empezó a llevar a los mejores entrenadores a los Benítez Mourinho después los Guardiolas Klopp etcétera ese fue para mí el salto pues aquí me imagino que intentarán replicar eso y es que es mucha es mucha pasta eh colegas es mucha pasta bueno espero os haya molado el vídeo a coeste mañana tenemos directo sí que sí 100% directo Golfo que será a las 6 de la tarde y nada el viernes tenemos De Foramigos Podcast aunque será grabado porque el viernes viene Quillo Barrios viene Quillo Martínez Soria y eso trastoca la actividad de todo el equipo de De Foramigos así que nada espero que estéis bien que la habéis pasado bien en este vídeo y nada venga que ya venga ya queda menos para que acabe el puto parón de los cojones gracias por estar ahí y hasta el siguiente gracias por ver el video